Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, vengo a contarles mi primera vez. Esto que ven acá es la Trimaker 1. Es una impresora 3D. Las impresoras 3D son máquinas que nos permiten hacer cosas, fabricar nuestros propios objetos. Para mí las impresoras 3D van a cambiar el mundo en los próximos años, nos van a cambiar la vida. De pequeño siempre me gustó hacer cosas con las manos. Me gustaba fabricar mis propios juguetes. Me acuerdo que era distinta la sensación de fabricar mi propio juguete a tenerlo comprado. Y para esto usaba las herramientas de papá, que eran mi canal de inspiración. Bueno, a los 6 años me acuerdo que me electrocuté por primera vez. Estaba arreglando un arbolito de Navidad. Y después, a los 14, fue muchísimo más fuerte. Me acuerdo que estaba arreglando el taladro del abuelo. Y nomás que estaba descalzo, lo enchufo. Y en cuanto lo enchufo, me empezó a vibrar todo el cuerpo. Empecé a sentir como la electricidad empezó a pasar por las manos, por el cuerpo, por los pies. Y quedé tirado en el piso. Me tuvieron que socorrer. Después de eso, claro, después de semejante clase práctica, vino el abuelo, me sentó, el abuelo italiano me dice, ma, bambino, siéntate aquí. Y me dijo, te voy a dar la clase teórica. Y les juro que no me olvidé nunca más lo que era el vivo y una descarga tierra. Bueno, el tiempo fue pasando y me seguí haciendo mis propios juguetes. Pero esto es un poquito más complicado. Esta turbina la hizo Dan Ettenberg, es un amigo mío. Nos fascinaba juntarnos para hacer este tipo de locuras. Me llama y me dice, che, Maxi, escúchame. Ya terminé la turbina, terminé de resolver eso que teníamos que tornear. Voy para la casa de tu abuelo. ¿Ustedes se pueden imaginar la cara del abuelo cuando le dijimos que le íbamos a enterar una turbina al jardín? Realmente el abuelo se encerró en la cocina. Y claro, le estábamos trayendo un aparatito así que giraba a 130.000 revoluciones por minuto, que hubo que ponerle una protección por si los álabes salían despedidos. Y además tiraba una flama del tamaño de 40 centímetros. Y el ruido que hacía no me lo pudo sacar del cuerpo. Era como si le estuviese aterrizando a un Sky Harrier en el jardín al abuelo. Yo creo que habrá pensado eso, estaría aterrizando un helicóptero. Bueno, después le dije a Dan, che Dan, ¿qué nos podemos hacer ahora? ¿Qué tal si nos hacemos un rayo láser? Claro, éramos buenos pibes, pero nos gustaban estas cosas. Claro, un rayo láser, ustedes llegaban, estábamos ahí, teníamos que tener mucho cuidado. Si llegamos a tocar esa parte que ustedes ven de aluminio en el tubo de descarga, eran 30.000 volts que pasaban por ahí. Y eso que, pero bueno, nos gustaban esas cosas y queríamos hacer lo que nos gustaba. Ese laboratorio era como el laboratorio de Frankenstein. Pasó un tiempo y dije, entre otras cosas, bueno, no quiero pedirle más las herramientas a papá. Y esta vez dije, voy a hacer mis propias cosas con una fresadora. Una fresadora es un robot cartesiano que sustrae material de un bloque de madera o de un bloque de plástico hasta construir lo que ustedes ven ahí, que puede ser cualquier tipo de objetos. Eran como 10 meses de construcción para consumar el objeto por ahí en una hora. Nos quedamos mirando la máquina funcionando, era una intensidad increíble. Pero había una pregunta que no me podía responder. ¿Se podía vivir de lo que te gusta? ¿O la diversión y el trabajo son como el agua y el aceite? ¿Pueden estar mezclados? ¿Se puede mezclar el juego con la oportunidad de negocio? Bueno, y ahí fue como empecé a meterme con el tema de las impresoras 3D. Porque era una tecnología que me sacaba el sueño de noche y que además la veía como una posible oportunidad de negocio. Pero yo creo al principio que les dije que les venía a contar mi primera vez, ¿no? Bueno, la primera vez que imprimí con una impresora 3D hecha por mí. Se las presento. Esta es Marcy 1. Sí, ya sé, parece una heladera, pero créanme que era una impresora 3D. Mi primera vez fue desastrosa. Estuve tres meses intentándolo y nada. No pasaba absolutamente nada. Nada, nada. Me acuerdo que ya había hablado con inversores, que estaba dando charlas en la UBA, que les estaba contando a todo el mundo, que estaba haciendo una impresora 3D que no imprimía y que lo único que hacía era esto. Quería hacer una pulsera, me salía eso chato. Quería hacer el Yoda de la Guerra de las Galaxias y me salía ese huevo frito que ven ahí. Cada vez que eso me pasaba era como si me clavasen un puñal en el pecho y me iba a dormir muy, muy, muy triste. Hasta que un día decidí no prestarle más atención. Y esto que les voy a contar es 100% verdad. La puse a imprimir, claro, siempre me quedaba como dos horas mirándola, mirándola, mirándola y salía todo eso. Me fui al supermercado y la dejé. Bueno, como si me lo hubiese hecho a propósito, cuando llegué me encontré con esto. No, no saben lo que fue, saltaba de la alegría. Imagínense llegar y ver la Venus de Milo ahí, colgadita, hecha. Estaba, era de dos por dos por tres, pero para mí había sido como tocar el cielo con las manos. ¿No? Bueno, la cosa fue mejorando, poco a poco. Y empezamos a imprimir otras cosas. Les voy a contar un poquito la tecnología. ¿Ven esa batea blanca? Ahí se coloca una resina que es fotosensible. Y desde abajo se va iluminando capa a capa, se va proyectando las superficies de nivel, hasta construir la morfología que uno ha cargado, que ha diseñado. Ahí pueden ver mi figura favorita, que es de Klein Bottle. Y allá, aquel muñeco verde, soy yo. No digan nada, pero se lo quiero regalar a mi novia para el cumpleaños. ¿Puede ser? Bien, actualmente estamos construyendo distintos tipos de piezas, en goma, en cera, estamos imprimiendo en plástico distintos colores. Y acá les muestro el llaverito de la Venus de Milo. Este fue el primero, me trae suerte. Para que vean que no solamente se pueden hacer estas banalidades que les acabo de mostrar, esta tecnología actualmente le está cambiando la vida a la gente. Esa nenita, se le escanearon partes de su cuerpo, se ha impreso un exoesqueleto, y actualmente pudo modificar el problema que tenía de motricidad. Abajo pueden ver una mandíbula. Esa mandíbula fue hecha por el proceso de sinterizado láser selectivo sobre polvos de aluminio, y se le colocó una mujer de 83 años, y hoy en día esta mujer puede mover la mandíbula. Les presento a Marina. Marina es mi prima. En el año 2006, ella tuvo un accidente muy serio, un accidente automovilístico. El pronóstico de los médicos no era muy favorable. La verdad que conmocionó muchísimo a toda la familia. Bueno, ella tuvo politraumatismos de todo tipo, y uno de los más graves había sido en la cabeza. Había perdido parte de la estructura ósea, parte del cráneo. Habían dos opciones. Una era aplicar las técnicas tradicionales, que era directamente agarrar una especie de induido biocompatible, y de manera cuasi artesanal se va colocando hasta cubrir la parte que le faltaba del cráneo. La segunda opción era directamente tomar una tomografía computada. A partir de esta tomografía computada, se construía directamente el cráneo de manera digital, y posteriormente se reconstruía en un programa de CAD la parte que le faltaba, para después imprimirlo a través de impresión 3D. Se optó por esta segunda opción. Hoy Marina disfruta de una vida espléndida, tiene dos hijos, disfruta con su familia, y acaba de correr una maratón. Bueno, lo que en un principio arrancó como un juego, espero que en el futuro pueda ayudarle a la gente, y esto me hace pensar que es posible hacer lo que te gusta, y que es posible cambiar al mundo, y sentirte como la primera vez. Gracias.